Quiero mostrar en este video, dos alternativas para conseguir el alimento, dos trampas para atrapar los peces sin el anzuelo tradicional y sin otros recursos de la civilización. Así que esta vez me llevo a mi esposa que no tiene experiencia. Pero antes si no está ya escrito en el canal, escríbelo. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Tú que estás muy resguardado desde el principio. Haz clic en la campanita para ser el primero en recibir nuestros videos. Y no olvides dejar un me gusta y un comentario. Entonces, lo primero que debe hacer es, si aún no tiene un refugio, haga un refugio. Y lo segundo es proporcionar una trampa o cualquier otra cosa para proporcionar la comida. Vamos a comer este tomate, que es todo lo que tenemos, y luego voy a hacer una trampa de canasta para atrapar peces. Ahora le voy a sacar los tallos a la palmera para terminar de cerrar. Ya está listo, ahora le voy a hacer una entrada más pequeña, para que entren los peces y no salgan. Ahora solo póngalo en el agua, lo voy a poner en un arroyo poco profundo. Creo que es más fácil de atrapar que en el río más grande. El cebo para atraer a los peces lo puedes poner la termita. Como puede ver, ya hay peces alrededor. Mira aquí, lo tengo. Gracias. 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 Lo atrapé, lo atrapé. Es un pez. Estaba asando el pescado y escuché que se movía. Enfoqué la linterna era una serpiente de coral. Y ahora no la veo. Espero que se haya ido. Buen día. Vine aquí para mirar la trampa y ya estoy viendo algo. Es un marisco, pero es un pescado, es comestible, ayuda. El toari y este, entre su corteza, tiene lo que quiero, que son las cuerdas. Estas cuerdas son muy usadas por los pueblos amazónicos, sirven para todo. Para hacer un refugio, una trampa para la casa y también para hacer la cesta que quiero. Las cuerdas están aquí, entre la chaqueta. Con estas conchas se hace una canasta muy rápido porque las conchas son anchas. Voy a poner una hoja dentro de la canasta porque los peces pequeños lo ven como un escondite. Los peces grandes entran a cazar a los peces pequeños. La idea es que entren y se enganchen adentro y no sal. Después del agua dulce, ahora vamos a tomar un refrigerio de termitas. Ven a comer. No, no quiero. La termita tiene más proteínas que el pollo y la carne de res. Para escapar hay que comer. Ese es el problema. Una persona que no está acostumbrada a la jungla solo comerá después de que ya esté muy débil y en la jungla las pociones pequeñas son las que salvan a la persona. Mira las muchas huellas de ellos aquí. Puedes estar seguro, todos los animales de esta región vienen a beber aquí. Mira sus rastros aquí. Hay senderos que bajan de todos lados. Aquí, solo elige qué camino prefieres para hacer la trampa. La trampa que pretendo hacer puede atrapar a cualquier animal, incluido el jaguar. En la supervivencia debes opesar los riesgos y los beneficios. Otra trampa, puedes gastar mucha energía haciendo la trampa. Si las probabilidades son reales, no vale la pena. Pero en el snare trap casi no gastas energía y es muy fácil de hacer. Si tienes muchas cuerdas cuanto más haces, obviamente, más posibilidades aumentan. Voy a hacer tres. Voy a usar las cuerdas de mi hamaca y las cuerdas de mi machete. Mira cómo quedó aquí. El lazo lo puse justo después de un obstáculo natural que había aquí. El animal ya está acostumbrado a pasar por encima, así que cuando pase la pata, pisara justo dentro del lazo, ponga lo que ponga la pata aquí, se quedara. En cuanto a este otro, no pongo el mecanismo de disparo con los palos, solo pongo la soga donde van, como ponen el cuello se sujetan solos. Mira cómo quedó. Nunca comas una fruta que no conoces. Pero conozco una fruta, que además de ser comestible también es muy sabrosa. Y es su época, cae en los meses de noviembre a diciembre. Y el fruto de la tatajuba. Y hay una cosa más muy importante que debes saber. Y que donde encuentres un árbol de tatajuba dando frutos, puedes estar seguro, hay tortugas comiéndoselo. Solo espera un poco más abajo, y aparecerán. Este es el árbol. Mira ahí. Dos tortugas. Esas dos tortugas nos darían a mi esposa ya mi suficiente carne para dos días. Pero no me voy a comer estos animales, no porque no esté realmente perdido. Pero si realmente necesitas comer, espera a que saque la cabeza, y de un solo corte, así le quitas la vida al animal, pero de forma humana. Porque mucha gente rompe poco a poco a este animal para poder comer, esto es cruel. Pero los frutos se los llevaré a mi mujer. Mira aquí, es el fruto de la tatajuba. Comelo. Es muy sabroso, tiene azúcar y aceite nutritivo, te dará energía. ¿No hay que pelar? No, ella es toda severa, solo tiene un pequeño bulto adentro. Es realmente delicioso. Entonces eso es todo, tratamos de mostrar los conocimientos que realmente pueden salvar a una persona aislada en las orillas de estos ríos o en estos caminos amazónicos. Entonces, si aún no está escrito en el canal, escríbalo, ayude a que este canal crezca, deje su me gusta y su comentario. Y activa la campanita para ser el primero en recibir nuestros videos. Hola mis amigos que disfrutan de nuestro canal El Reino Salvaje Latino. ¿Tienes curiosidad por saber más sobre la selva más misteriosa del mundo, nuestra selva amazónica? Así que ayuda a que este canal crezca escribiendo, dejando tu like y tu comentario. En nuestro país está permitido obtener proteínas de la caza, si tu vida corre peligro por falta de alimentos. Y en nuestra selva amazónica brasileña se pierden casi 30 personas por mes, y en este caso se permite la caza. La mayoría de las personas que se pierden no tienen un arma de fuego, porque pocas personas tienen un arma. Entonces, en este video quiero mostrarles una alternativa, trampas y armas primitivas. Mi nombre es Carlos Araujo, entonces ven conmigo.